Bienvenidos al podcast Women Abroad. Yo soy Lisette Esquivel y este podcast es parte de la sección Women Who Spire, en el que conocerás historias y experiencias de mujeres exitosas de todo el mundo, quienes nos compartirán los secretos que nadie te cuenta. Cuando te mudas al extranjero. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio más de Women Abroad. Mi nombre es Lisette Esquivel, editora global de Women Who Spire, que es parte de Wellum.com. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con la secuencia que empezamos el episodio anterior, que es mitos y realidades de vivir en París. Porque es la ciudad que todo mundo sueña con vivir, y más si trabajas en la moda, todo mundo quiere vivir en París y creen que es estar nada más tomando champaña todo el día en el Ritz. Y pues mentiras. Hoy tenemos una invitada de lujo. Les voy a leer un poquito de su historia. La traté de resumir, me costó mucho trabajo, pero bueno. Ella es Gabriela Cambero, mexicana, viviendo en París, editora en jefe de La Gassette. ¿Sí se pronuncia así, Gabi? Sí, correcto. Ok, La Gassette. Creció en Guadalajara, México, donde estudió marketing internacional, trabajó en el centro comercial más lujoso de aquí de Jalisco, que es Andares. Luego se fue a Reino Unido para cursar un máster en periodismo de moda, en el London College of Fashion. Y a su regreso a México, se unió al equipo de Le Officiel México como coordinadora editorial, pero ya en el 2016 se fue a Francia para estudiar una maestría en comunicación de la moda en, ¿me puedes decir cómo se pronuncia aquí el atelier? Atelier Chardon Savard. ¡Guau! El año siguiente se integró a la redacción de Le Officiel París como coordinadora de moda y Market Editor. Y en marzo del 2020 se independizó para lanzar este proyecto que mencionamos, que es La Gassette, la primera revista de moda y cultura nativa de YouTube. Entonces, Gabriela, pues bienvenida a Women Abroad. Gracias, muy feliz de estar aquí. Hola a todas en el mundo. En el mundo, sí, desde París, aquí yo muy fresca. Que luego en el que subo unas fotos, Gabriela, síganla en su Instagram, luego les voy a compartir sus datos. Ahí que tiene una vista monísima de donde vive, muy privilegiada. Bueno, pues vamos a empezar, Gaby. Pues has tenido como muchos viajecitos. Primero viviste en Inglaterra, luego te fuiste a Francia y bueno, ya te quedaste ahí en la capital de la luz y la capital mundial de lujo. Cuéntanos, este, la primera pregunta que te iba a hacer era esa. ¿Por qué te mudaste? Ya me quedó claro que te mudaste por la maestría. Pero la pregunta es, ¿por qué te quedaste en Francia y no regresaste a México o hiciste otra cosa? ¿Por qué te quedaste en Francia? De hecho, es al revés. Hice la maestría para tener la visa y poder mudarme. Ah, ok, ok. Cuéntame, cuéntame la historia. Yo hice, cuando estaba en el TEC estudiando, hice un año de intercambio a París y mi idea, o sea, mi estrategia era estudiar un año en París para después, una vez graduándome, mudarme a Nueva York y en Nueva York ejercer. Entonces, hablar francés, decir que tuve experiencia en París y todo, todo el mundo va a París. Así que dije, bueno, París va a ser una herramienta de marketing para mí. Pero, bueno, llegué a París y dije, adiós, Nueva York. ¿En Nueva York? O sea, no. ¿Dónde? O sea, no. Sí, no, o sea, París me enamoró. La verdad no tenía expectativas, yo no tenía esa fantasía de París. Yo llegué como hoja en blanco y, o sea, me voló la cabeza. Yo quedé enamorada, viví un año y cuando regresé a México para terminar los estudios y todo, mi meta siempre fue regresar a París. Entonces, todo lo que hice después fue con esto en mente. Incluso me fui a Londres a hacer la maestría, pero según yo, como era Unión Europea, iba a ser muy sencillo mudarme a París inmediatamente después de estudiar y no fue tan sencillo. Tuve que volver a México justamente por la visa y la verdad estuvo muy bien finalmente porque trabajé en la oficina en México, que fue maravilloso. Pero, o sea, un día estuve dos años con ellos y simplemente un día dije, ya, si no me mudo ya, nunca voy a cumplir mi meta porque voy a, estaba muy feliz y todo con el equipo y con mi trabajo. Y dije, o sea, como un curita, me lo quito y me voy. Si no, nunca voy a ir. Me estoy muy a gusto aquí en México. Y ya, un día decidí irme. Y te digo, el estudio fue por el tema de la visa porque si no, está muy difícil conseguir una visa de trabajo desde fuera del país. Entonces, es mucho más sencillo una vez que has hecho una maestría, cambiar tu visa de estudiante a visa de trabajo. Ya te pueden dar un trabajo mucho más fácil porque, aparte, me imagino, la maestría la hiciste allá en Francia, pero en inglés o en francés. En francés. Justamente busqué algo que, sí, no, busqué para practicar mi francés porque, digo, en México había estudiado, pues, todo el tiempo que estuve en México para que no se me escapara, según yo, el francés. Pero, claro, que llegué y ya se cuenta que empecé de hacer otra vez. O sea, el acento y todo se me, pero bueno, con práctica y. Pero qué difícil hacer un máster en Francia, en francés. O sea, que hay gente que se va y hace uno de lujo en inglés. En Francia, pero en inglés, ¿no? Es como lo más común para uno que no es francés. Pero qué difícil para ti, ¿no? Y todo. Pero bueno, pues, ya a las alturas de la vida, pues, ya como que el idioma te hace los mandados. Pues, la verdad, o sea, a la fecha todavía, digo, ahorita mi novio es francés y todavía me sigue corrigiendo cosas, o sea, que deberían ser, ya sabes, de nivel uno de francés, de que conjugaciones de verbo, que me dice, es, es con este, no con este, yo, pero bueno, o sea, ya. Es que ese es un idioma complejo, ¿no? Esa es otra cosa complicada ahí. Y más los parisinos, que son más difíciles ahí. Oye, entonces, ya tienes cinco años, ¿verdad? Bueno, en septiembre, justo cinco años. Pues, vea, prácticamente los cinco años. Oye, y cuando llegaste esta segunda vez, porque viviste un año, luego todo ese rollo, pero ya desde los, estos años que ya tienes como corridos, ¿a qué estereotipos te enfrentaste tú por ser mexicana viviendo en París? Pues, mira, la verdad, o sea, siento que como mexicanos tenemos suerte en Europa de que los estereotipos que tenemos aquí son, son principalmente positivos. O sea, somos, somos alegres, somos siesteros, somos cálidos, somos, o sea, y son cosas buenas, pues, la verdad. O sea, pero justamente, la verdad es que, o sea, cuando, cuando decidí mudarme a París en lugar de a Nueva York, sí jugó un rol el tema de los estereotipos, porque uno de mis miedos viviendo en Nueva York iba a ser que yo sé que, que en tanto que mexicana, que latinoamericana, en Estados Unidos, muchas veces somos vistos como, como población de segunda categoría, se puede decir. O sea, que somos parientes del chapo, siempre nos ven eso. Sí. O con el sombrero, los guardias. O que somos, o que somos muchachas, o sea, a mí me ha tocado que, de que me han dicho, ay, hizo alguien que me limpia la casa, tú no conoces a alguien, y yo, porque soy mexicana, o como, ¿sabes? Una de tus amigas, y yo, no. O sea, entonces, sí, eso sí es un, es un tema de Estados Unidos, creo, que, que, o sea, por, obviamente, por razones geopolíticas, no tenemos, no hay ese prejuicio aquí. Entonces, o sea, aquí lo más que somos, somos exóticos, ¿sabes? Pero no, nunca me han faltado el respeto, o sea, de ese sentido. Y, y la verdad, eh, siento que, que si, si es un, si es una diferencia, pues, entre, entre, emigrar a Estados Unidos, emigrar a, a otro país, en el que no hay. Pero tú, en general, no te enfrentaste a algo, ni bueno, ni malo, con los prejuicios, o sea, más bien, bueno, pero nada de, ay, oye tú, es que mírate, por ejemplo, la, la, la otra vez entrevistó una colombiana que vive en París para hacer la comparativa, ¿no? Como las dos visiones, y ella me decía que a ella le favoreció bastante Pablo Escobar, porque, ¡ay, narco! O sea, o sea, lejos de los franceses, es decir, como los gringos de, ¡ah! Ellos así como que, ¡guau! Pablo Escobar es un héroe, y los franceses maravillados con ella, por ser colombiana, ya pensaban, pero fíjate, como, la visión del francés es como de, ¡guau, héroe! Sí. Que padre que tú eres una heroína, porque eres colombiana, y, y acá en Estados Unidos, la vieron echado de, ¡ay! Pablo Escobar, narca, vete de aquí. ¿Te fijas la diferencia? Sí, claro. Por eso te pregunto. No, aquí, o sea, en México, bueno, sobre México todos me dicen, ¡ah! Tulum, me muero por ir. ¡Ay, Oaxaca, me muero por ir! ¡Ay, Ciudad de México! Todo el mundo me ha dicho que es el mejor lugar para vivir, ya sabes, o sea, de que solamente me preguntan tips de turismo, básicamente, y, sí, o sea, todo el mundo está fascinado con México. Ahorita Francia tiene una fascinación muy cañona con México. Justo la portada del Oficial París es una foto en Quixmala, y el título es, ¡Vacants a Mexique! ¡Guau! O sea, que ahorita estamos de moda en Francia. Si alguien se quiere ir a Francia, chicas y chicos, vámonos ya. ¡Qué increíble! ¡Vocarís! ¡Guau! Sí, y la verdad, o sea, tristemente, tiene algo que ver con que nunca cerramos las fronteras con esto del COVID, entonces es el único país que puede recibir gente ahorita, pero bueno, tiene su lado positivo, gracias a Dios. Oye, pues qué increíble, entonces, estereotipos no. Y ahora, hablando de los retos, cuéntanos los retos a los que te enfrentaste cuando llegaste a París. Que tú no tengas expectativas, por un lado, bueno, pero llegas y, ¿cómo qué retos te enfrentaste? Mira, la verdad, o sea, primera vez, ni da cuenta porque fue como en plan estudiante, intercambio, o sea, era otro rollo. Pero ya cuando me mudé en el 2016 para ya, según yo, mudanza definitiva y todo, o sea, el reto principal es el idioma, porque aunque, te digo, había estudiado francés y ya había vivido antes y todo, la verdad es que para la escuela, para los amigos y todo, o sea, hacen un círculo social, digamos, en un grupito y están intercambiando y tú, o sea, como que, ay, entiendo una frase, ay, eso qué, quiero contestar, pero no sé cómo, ya sabes, o sea, como armar una frase en tiempo real es algo que nunca aprecias cuando estás en tu país y cuando estás en otro lugar dices, ay, no, es que tenía tanto que contribuir a este tema y no pude, pero, pero bueno, obviamente eso poco a poco se va, se va mejorando y el reto, yo digo que más grande fue la burocracia, porque son, o sea, horribles con la burocracia, yo creo que como en México, pero en otro idioma, ya sabes. Pero, por ejemplo, ¿a qué te refieres con burocracia? Dame como un ejemplo muy preciso. Pues, lo más, lo más estresante yo creo que es el tema de aplicar a visas y títulos de residencia, porque, o sea, yo he aplicado, hice cuentas y he aplicado a seis veces, o sea, para estudiantes, después que renuevas, después que le trabajo, después que tal, y cada ida a la prefectura, porque se hace, el trámite se hace en la prefectura de policía y cada ida a la prefectura de policía es un estrés, o sea, nunca, siempre sientes que se te olvida un papel, siempre dices, es que si me faltó pagar un impuesto de algo y si me faltó la factura del refri o lo que sea, ya sabes, entonces, o sea, desde lo típico que haces seis horas de fila y llegas a la casilla y te dices, ay, aquí no era el arriba, tú de, es broma, o sea, desde ahí hasta el, ay, te faltó un papel, bueno, te voy a dar una cita para que vengas a traérmelo, cita en tres meses, y tú de, ¿cómo? Es que yo se mua, o sea, Dios mío. No, no, burocracia horrible y nada está claro, o sea, no es de que, bueno, o sea, yo te digo, viví en Londres, entonces, ahí te metes al sitio de extranjeros en UK y dices, ay, quiero hacer el trámite, casi, casi de que, me das clic aquí, ya lo hiciste, y aquí en Francia es de que, ah, tienes que ir allá, pero luego tienes que ir allá, y ahí te hay un papel que lo vas a llevarlo allá, y, o sea, ya sabes, en tres colonias diferentes y todo, horrible. Ay, no. O sea, el rato más grande, más que el idioma, todavía te puedes atrever a decir que es la burocracia en Francia. Sí, porque siento que la burocracia combina lo peor de, de, de los dos mundos, de el idioma y, 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 la verdad, funcionarios que se ve que están hartos de lidiar con la gente todo el día, entonces, si llegas de, ay, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué no puedo entregar esto? Ay, pues no, así no se puede, así es la ley. No, señorita, no. Y tú, así de, ay, ayuda. Ay, nada, y uy, qué fue. Oye, hablando de eso, cuéntanos cómo son los franceses de carácter. Por ahí, ustedes como son muy famosos por ser muy quejosos. Se quejan y se quejan de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. O sea, eso es una, eso es una cosa que, o sea, tienen la reputación y es verdad. They live up to it. O sea, ellos pueden encontrar algo para qué quejarse en cualquier situación de la vida. Pero debo decir que, o sea, sí tienen esta reputación, pero es, es un poco por los parisinos. En general, son más los parisinos que se quejan mucho. Y, por ejemplo, los parisinos del sur son, bueno, son costeños, son más sangrelianas y más sonrientes y todo. Pero, pero claro, la gente que viene a Francia en general viene a París y tiene más contacto con los parisinos que, que sí son un poco más amargados. Pero, pero bueno, o sea, también una vez viviendo aquí como que ya te das un poco cuenta de, de, de que, bueno, tú estás en tu ciudad viviendo tu vida y vas al trabajo y vas tarde o lo que sea. Y te paran y te dicen, ah, yo speak English, take my picture. Y tú así de, no tengo tiempo en este momento, ya sabes, y que estás en tu vida cotidiana y al final de cuentas, no estás ahí para ser guía turística. Pero, pero bueno, sí son. O sea, por eso son mala onda justificados, porque pues tienen su vida y los turistas son muy latosos, pero pues de alguna manera viven de nosotros, ¿no? De los turistas. Sí, no, y bueno, siento que, bueno, si lo aceptas como una diferencia cultural, pues vives, vives más tranquila, porque en México también hay muchos turistas y nosotros somos de, ah, y te la tomo, una conmigo. Ajá. Y es súper la bienvenida. Ah, o sea, te dicen, ¿te gusta o te la vuelvo a tomar? Sí, exacto. En México, ¿no? O sea, somos así de lindos, ¿no? Somos adorables. Y allá, pues el francés, ¿no? Y acá, o sea, la verdad, sí es bastante, sí puede ser bastante amarga, ¿no? Pero, bueno, siento que es cuestión de aceptarlo como, como, te digo, como diferencia cultural, y una vez que lo aceptas tal y como tú, ya a mí me vas a hacer en tu vida. Oye, Gaby, ah, bueno, sigue, sigue, y ahorita te vas a hacer otra pregunta. Es una ventaja para, competitiva, en tanto que latinoamericana, tú llegas toda sonriente, feliz y buena vibra, o sea, la gente es de que, ¿qué está pasando? ¿Alguien me sonríe? Guau, bienvenida. Ah, por eso nos aman, ¿no? A los latinos, sobre todo los mexicanos, los turistas, porque somos súper, ay, porque nosotros tenemos mucho la cultura del servicio en hospitalidad. Yo creo que no hay mejor país en el mundo que México para hablar de hospitalidad, pero bueno. Todo el mundo me lo dice. Sí, somos encantadores. Ay, oye, y este, cuéntanos un poco de tu trabajo. Aquí en el podcast no es gente especialista en moda. O sea, ahora lo hice como enfocado a la moda porque, pues, París es la capital mundial de lujo, pero hay gente que no entiende, pues, ni qué hace la moda ni nada. O sea, cuéntanos, así como peras y manzanas, para la gente que no sabe, ¿qué es lo que haces tú? Porque también eres stylist, editora, o sea, así en términos sencillos, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es el diferenciador de tu revista digital? En YouTube, dijimos, este, un poquito como de tu trabajo. ¿Qué haces? ¿Qué cubres los temas? Etcétera. Entonces, hablaré de mi mejor esfuerzo porque siento que hasta mi familia no entiende al 100% lo que hago. Es oportunidad, les mandes el podcast, ya no me pregunten, ahí lo ven. Que mamá escucha este podcast. Y ya te quito. Mi papá. Justamente, hablar de puestos dentro de la industria de la moda, la verdad es un poco confuso porque siento que si no estás dentro de la industria es un poco complicado de entenderlo. La gente piensa que nada más puede ser o diseñadora o modelo, casi, casi, ya sabes, de que no entienden que es toda una industria con miles, miles, miles de posibilidades. Así es. Y siento que lo más fácil es explicarte lo que he hecho. Bueno, yo he trabajado en revistas, que es uno de los medios, el principal, yo creo, medio de la industria de la moda para comunicar, pues, lo que hacen los diseñadores. O sea, antes de internet, obviamente, era la única forma en la que el público en general se enteraba de las nuevas colecciones, de las nuevas tendencias y todo eso. Ahorita, obviamente, el internet ya ha abierto muchas nuevas posibilidades. Entonces, en las revistas hay dos tipos de, digamos, personaje, editora, que escribe, o sea, periodista, que te va a dar una review de un show o una entrevista con un diseñador, o sea, te cuenta la historia detrás de una marca. O estilista, que es la que arma los looks de los shootings de fotos que ves en las revistas. Esto puede parecer como, ay, qué divertido, haces looks y armas outfits, y este es tu trabajo. O sea, eso está padre, pero... Te vistes bonito y te pagan por eso. Te pagan por vestir modelos. Es como la puntita del iceberg del trabajo, o sea, lo que se ve, la descripción. Pero detrás es, o sea, una logística, una de política, una de, o sea, de... Justamente mi trabajo en la Oficial París era market editor. Y este es manejar la relación entre los anunciantes de la revista, que son los que pagan la luz, la renta, ¿no? Y el equipo editorial. O sea, en una revista lo que, el ingreso no viene de que la compras, o sea, los 50 pesos que pagaste por comprarla. El ingreso viene de las marcas que pagan por estar en los anuncios. Entonces, si Gucci pagó muchos miles de euros por estar en los anuncios, obviamente ellos esperan que haya bastantes piezas de Gucci en los shootings, y que las modelos traigan looks Gucci, y que estén la portada y todo eso. Entonces, mi trabajo en la Oficial París era justamente equilibrar que todos los anunciantes estuvieran en la revista, y, o sea, lidiar con todas las estilistas de los shootings. Decirles, tienes que poner a Gucci, a San Oran, y está padre cuando es Gucci, Dior y Chanel, pero también tienes que poner marcas que no son tan bonitas, porque también anunciaron. Entonces, yo tenía que ir a shoot y de que con... Ay, mira, pon este suéter aquí también. O sea, eras como la abogada de los que pagan, de los anunciantes. Y también, y bueno, eso por un lado, y por otro lado también hacía estilismo yo misma, o sea, trabajo con otras estilistas y yo también hacía estilismo shooting. Y ahorita, ya que estoy independiente, hago estilismo para diferentes revistas del mundo, o sea, que me contactan o que contactan a un productor que yo conozco, que me contacta a mí. Y yo hago estilismo con... O sea, ellas me mandan las marcas que les gustaría incluir, el estilo más o menos del shooting. Y aquí, con un fotógrafo local, una modelo, hacemos un shooting, y ellos lo publican en, no sé, El Arabia, cosas. Vos Brasil. Y tú te encargas de ir a buscar la ropa de las marcas con tus relaciones con las grandes casas, o también trabajas, me imagino, con diseñadores emergentes. Sí, 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 de todo. O sea, tengo... Trabajo directamente con las marcas, con las grandes marcas de Francia, pero trabajo con agencias de prensa, que ahí está súper práctico, porque se juntan varios diseñadores nuevos, o sea, marcas más chicas y menos conocidas. Entonces, a veces vas y vas a buscar cierta marca que ya conoces, y te topas con una marca que nunca habías visto, y ahí puedes utilizar también sus piezas, y gracias a eso, ellos son publicados en otros países. Oye, haciendo un paréntesis en eso, por ejemplo, ¿cómo son vistos, o dime nombres de algunos diseñadores latinos que sí son famosos allá? Porque fíjate, pasa algo mucho acá, Gaby, en Latinoamérica, de las veces, no sé, que has venido a México, hay muchos diseñadores, hay algunos diseñadores latinos que viven en París, y ya por vivir en París se sienten soñados, ¿no? Ah, yo vivo en París, pero pues no sabemos nosotros, y te venden como que si allá todo el mundo los conoce, y la realidad es que cuando platicas con gente que vive en París, pues la verdad es que nadie los conoce. Entonces, pues hasta cierto punto nos están engañando. Entonces, me gustaría saber, por todas las relaciones que tú tienes, y todo cómo te mueves en la moda, si tú conoces, o sea, si sabes de algunos nombres de diseñadores que realmente sí son conocidos en París, que sean de origen latinoamericano. Pues sí, justo, la verdad es que no hay tantos, o sea, no somos como que tú digas súper conocidos por la moda, o sea, todavía apenas están empezando a reconocerse como que el handcraft, las artesanías, o sea, las técnicas de artesanía mexicana, y eso apenas están empezando a valorizarse. Pero bueno, están las chicas socialites que lanzan sus marcas, como Chufi, que es argentina, que tiene su marca, Sofía Cheval de Montagu, que también es argentina, que tiene una marca que se llama Achaval, pero por ejemplo esas marcas son, ellas son argentinas, pero son fundadas aquí en París, aunque utilicen manufactura local de sus países. Y hay marcas que cuando es Fashion Week, hacen showrooms aquí, showrooms de creadores latinoamericanos, que están súper cool, no sé, como Escudo, Mesón Alma, Frayn Mogollón. ¡Ay, Frayn Mogollón, venezolano, claro! Sí, Patricia Padrón, Ileana Yepes, ¿quién más? ¡Ay, las chicas de Vogue Latinoamérica hacen un showroom súper padre con marcas como Cintia Butenklepper, Napoleón! ¡Ah, sí, Vogue México y Latinoamérica, Carla Martínez de Salas! Ajá, ¡exacto! ¡Wow! Entonces, o sea, durante Fashion Week sí hay presencia latinoamericana, pero muchas veces lo que pasa es que en realidad no está dirigida al mercado francés, sino que como también hay muchos compradores extranjeros que vienen a París, en realidad son ellos los que encuentran estas marcas. Por ejemplo, puedes tener una marca mexicana que vienes a un showroom en París y viene un comprador de Dubái y le encanta tu marca y la van a vender en Dubái. O sea, no por el show de estar en París, es que en París va a ser conocida, sino es como una victrina para el mundo. No, es que es el punto de encuentro mundial. Ajá. El punto de encuentro mundial. No, hombre, pues está increíble ese trabajo, lo que haces y todo. Oye, y háblanos de la cultura laboral. Tú has tenido la oportunidad de trabajar en Francia y a lo mejor en México también. Háblanos de esas diferencias culturales de vivir, de trabajar en México y de trabajar en Francia. O sea, en temas de liderazgo, horarios, estilos, todo. O sea, en general, si nos puede hacer una comparativa muy simple de cómo se trabaja en Francia, cómo se trabaja en México, pues eso sería bastante interesante para nuestra audiencia. ¿Cómo va la verdad, eh? Sin arcar endulzando las cosas. Ay, la verdad es súper sutil. Bueno, también no tengo tanta referencia porque la industria de la moda igual no es igual a todas las industrias. Es súper diferente. No, no. Es tu experiencia en moda. Está bien. En cuanto, o sea, como industria, pues. Y en México lo que yo sentía es que la industria de la moda era como que, como es tan chiquita y nueva de cierto modo. O sea, todo el mundo es joven, todo el mundo se conoce y es como súper amistosa, ya sabes, súper cálida. Todo el mundo se quiere hacer el paro y así. Y en Francia, o sea, es una industria muy madura y todo el mundo, o sea, ya hay gente muy establecida, hay mucha política, o sea, es muy, es muy de, esa no puede sentarse al lado de esa y es muy de, los de esta revista no eran de aquella revista. Sí, o sea, es, es un poco más como en las películas, se podría decir. Pero bueno, eso también es de una generación antes. O sea, siento que la gente de nuestra edad ya es mucho más relajada en ese sentido. Y, o sea, en cuanto a Francia, siento que, bueno, yo estoy en el TEC, entonces es como una cultura laboral un poco anglosajona, un poco de productividad, let's do it, presentation, ya sabes, o sea, sí, eficiencia. Y en Francia es una cultura latina 100%, o sea, en ese sentido es un poco similar a México, que es un poco de, ay, una reunión para decidir si vamos a decidir algo en la próxima reunión, ya sabes, o sea, es un poco lento y mucho de hablar y opinión, burocracia. O sea, incluso estando dentro del equipo, o sea, no la revisé todo, o sea, eran juntas de cuatro horas, ya sabes, y yo así de, ay, o sea, nadie tiene un orden del día en el que digamos, punto uno, ok, decidido, punto dos. Era de que, o sea, freestyling, ya sabes, ay, se me ocurrió este tema, ay, sí, vamos a platicar sobre aquello. Vieron el nuevo video de Billie Eilish y yo de, eso no va al caso, o sea, de eso no es esta junta. O sea, poca productividad, lo por lo tanto, es un poco productivo. Sí, y como que no tienen tanto la cultura de, como, bueno, yo siento que en, no sé, quizás, porque tengo una educación algo anglosajona, como que tengo un poco de la cultura del networking, del, ya sabes, como del self, ay, ¿cómo se dice? Como que self-promotion, de que te... De autopromoción, de que te promocionas tú mismo. Y aquí como que es medio mal visto, ya sabes, o sea, como que es más de, sí, networking, pero orgánico, como que, ay, te conocí a una fiesta, somos amigas, ya sabes, o sea, un poco más sutil, porque no está nada bien visto, como en Estados Unidos, de que, hola, yo soy, te dejo mi tarjeta, así, ya sabes, como networking puro y duro, como que está muy de... Estratégico. Acá ya no. No, está mal visto. O sea, está como muy de, ay, no, qué mal gusto. O sea, como que a la gente le gusta más su utilidad, ya sabes, o sea, más, te digo, no sea por la industria, pero, pero sí, o sea, igual yo lo veo también en el trabajo de mi novio, o sea, cuando me platican así, y siento que no está tan acostumbrado, o sea, al networking, te digo, o sea, el francés, ¿cómo se conoce? A través de la presentación de alguien, hola, Gaby, te presento a no sé quién, y hay mucho gusto. En cenas, son muy de cenas, muy de reuniones de casa, o sea, incluso antes de la pandemia, que, que si había, vales y todo, son muy de, de reuniones en casa, entonces, ahí es donde se conoce la gente. O sea, pero no es como en Estados Unidos, o nosotros en los eventos, ay, yo la mucho gusto, le hice de engandada, no, allá no pasa tanto. Eso es raro, súper raro, de hecho, o sea, la gente que he conocido así, en la moda, la verdad, hay muchísimos eventos, entonces, o sea, es constante, pero, sí, los franceses, yo veo que, ellos se sientan con los que conocen, y si no conocen a nadie, se pueden estar solos, sin hablarle a nadie, con el teléfono, ya sabes, y si no les hablas tú, no te van a hablar, pero, donde, o sea, los que conozco, con los que hago click, súper rápido, súper fácil, son extranjeros, en general, y, o sea, estamos sentadas al lado, y dice, ay, cómo estás, ay, la, o sea, ya sabes de, súper fluido, súper fácil, y, o sea, los franceses, aunque sean de otra ciudad, quiero decir que, no es como que están pareciendo toda la vida, que, que, que aquí tienen todos sus círculos sociales, sino que, pueden venir de otra ciudad, y acabar de llegar a París, hace cinco años, igual que tú, pero, es muy, o sea, son cerrados, en realidad. Hasta la parte personal, o sea, el círculo es muy cerrado, me han dicho también, o sea, si, por ejemplo, tu novio, su círculo te acepta, pero, porque eres la novia de él, y él es francés, pero, el día que termines con él, ya no existes para ellos, porque, o sea, es como bien difícil, me han dicho, ¿no? Sí, 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 o sea, ahora te he tenido suerte, que sí tengo algunos amigos franceses, pero la mayoría de mis amigos son extranjeros, o son mitad franceses, mitad peruana, mitad mexicana, mitad, pero, o sea, el que tienen ese lado francés, viven aquí todo, pero, 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 tienen el lado culturalmente latino y cálido. Por eso, pero fíjate, hasta ahí se nota, es una coincidencia. Oye, y háblanos, ¿tú crees que en Francia hay diversidad e inclusión? ¿Es un país con diversidad e inclusión? Pues, sí hay diversidad, pero, justo por lo que decíamos, el tema de inclusión es algo un poco complicado, o sea, en general, en Francia hay inmigración de países africanos y árabes, ya sea porque eran antes colonias, o por temas de refugiados, pues, de zonas de conflicto, pero, o sea, en realidad es un fenómeno bastante reciente en Francia, entonces, como que no, no es como en Estados Unidos que tienen, que aquellos, digamos, importaron, esclavos y ahora tienen una raza que vive con ellos desde hace siglos, sino que es algo reciente, y hay un gran debate de que si la gente debería, o sea, los inmigrantes deberían integrarse a la cultura francesa, o, o, como se dice, guardar sus culturas, no hablar, no aprender francés nunca, entonces, es bastante, eso es un gran debate ahorita, pues, porque te digo, o sea, con ellos la, la inmigración es un fenómeno que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en términos de la historia, es algo reciente, entonces, ahorita, pongo que hay dos, tres generaciones máximo que, que llevan aquí, y gente que sigue llegando, entonces, sí es un tema, sí es un gran tema, una gran polémica ahorita, pues, o sea, no hay, yo he escuchado, bueno, me dijo la otra chica, que no son, que la gente de los africanos, precisamente, no son gente como muy del gusto de los franceses, o sea, a un mexicano, a un latino, igual, sí te aceptan, no es fácil, pero a un africano, no, ¿cierto? Yo siento, siento que no es tanto el gusto, siento que es la cantidad, ya sabes, o sea, siento que es como, o sea, como en Estados Unidos, nos ven a nosotros los mexicanos, como, ay, nos están invadiendo, son millones, van a cambiar nuestra cultura, o sea, a nosotros los mexicanos, llegamos y somos, somos mil, de todos, de todos los millones, pero los africanos y los árabes, llegan por millones, entonces los franceses sienten obviamente de que, a ver, mis hijos no van a empezar a aprender árabe en la escuela, ya sabes, o sea, siento que es parecido al fenómeno que pasa en Estados Unidos, pero con otras, con otras culturas. Sí, por el número de personas. Oye, y en cuanto a la cuestión de, de bienestar en general, o sea, ¿se vive bien en Francia? Ay, sí, eso, la verdad, tengo que reconocer, o sea, yo, bueno, estamos mal acostumbrados en México a no esperar nada, de nuestro gobierno, a cada quien se rase con sus uñas, pero en Francia, o sea, yo estoy sorprendida con el apoyo que da el gobierno a la gente, o sea, que en realidad, nadie o muy poca gente vive en la verdadera precariedad, precariedad. La pobreza. Sí, porque, o sea, desde el momento, por ejemplo, ejemplos, te corren del trabajo, o renuncias, o haces una separación de tu empresa, te dan desempleo, o sea, tienes derecho a desempleo, que el gobierno te paga el 80% de tu salario durante dos años, en lo que encuentras otro trabajo, en lo que te quieres ir a viajar, en lo que te encuentras a ti mismo, yo que sé, o sea, dos años tienes seguridad que no vas a quedarte en la calle, ya sabes, entonces, eso obviamente te da muchísima tranquilidad, si quieres cambiar de carrera, cambiar de trabajo, cambiar de, o sea, está increíble. Maternidad, por ejemplo, tengo una amiga que es madre soltera, el gobierno le ayuda muchísimo, o sea, si eres madre soltera, el gobierno te paga una mensualidad, básicamente, para que mantengas a tu hijo, te ayudas a la renta, yo como estudiante, por ejemplo, tenía derecho a ayudas a la renta, durante el COVID, a mí, el gobierno me sigue dando una mensualidad de ayuda, en tanto que, que emprendedora, ¡Wow! O sea, ¡Es increíble! Muchísimo, y sí pagan bastantes impuestos, pero la verdad, o sea, habiendo sido beneficiada por, por el gusto, es que los gustos los pagas, digo, con gusto los pagas, exacto, o sea, digo, sí veo a dónde va el dinero, ya sabes. Ni acá en México, nomás, pagamos, pagamos, y todo se lo llevan, los expresidentes, por el mundo, o no sé dónde. ¡Wow! Sus casas blancas, y no sé cuántas cosas. ¡Ah, sí, todo! Se compran esposas, todo, ¡ay, qué fuerte! ¡Órale, qué interesante! Acá los funcionarios no tienen Ferraris, y no se van a los casinos de Mónaco, ni nada. Increíble, yo creo que ganan menos los franceses, que los mexicanos de aquí, y los del cual política, o sea, que muy buen apoyo de parte del gobierno, y mucho bienestar, en cuanto a todos los apoyos gubernamentales, y de, ¡qué interesante! Sí, la verdad, o sea, y claro que hay ricos millonarios, obviamente, como en todos lados, pero siento que en general, hay como más igualdad, en el sentido en el que, un buen salario no está tan lejos, del salario mínimo, ¿sabes? O sea, es como, vives a gusto, vives, o sea, el mínimo, que el gobierno te da para vivir, digamos, si no estás ganando lo que debes, o lo que sea, no es, no es una propina como en México, Sí, es una, realmente de la propina, o sea, que de verdad, se ayudan para que puedas vivir, o sea, para que, pagues la renta, y puedas encargar un día, un sushi del, del Uber Eats, ¿no? Tampoco es de que come arroz todo el mes. No, pero también ahí tienen sus cosas muy buenas, los franceses, dicen que por eso se quejan tanto, para que les den todo lo que ellos quieren, entonces, a lo mejor, la queja como estrategia, de bienestar, ya estoy viendo los franceses. Oye, las huelgas, cada semana hay una huelga. ¿Ah, sí? Como en Ciudad de México, huelga, huelga, pero acá sí les hacen caso. Sí. Por la de los chalecos amarillos, ¿no? Fue como muy famosa. horrible. Hombre, pero pues bueno, pues ahí al menos ahí vienen un beneficio. Vamos a hablar ahora de unos aspectos básicos, que obviamente todo el mundo ha ido a Francia, la mayoría, y en París, pero aún así, me interesa mucho la visión de uno que vive allá, porque hasta de las marcas, ¿no? Aquí en México hay la Dugue, lo máximo, ya ustedes dicen, la Dugue es muy, muy, muy turístico, o sea, olvídate que nos menciones marcas, restaurantes, o cosas así de lo que vamos a ver, que sea más, como se vive un parisino, o una persona que vive allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de la comida, ¿qué son los platillos o las cosas que uno debe de probar y de dónde si vamos a París? Aunque te quedas a vivir allá, pero si vas como turista y escuchas el podcast, que sepas. Mira, como turista, yo te recomiendo que, bueno, la Dugue, es que sí es rico, la verdad, pero nadie aquí lo compra. Por eso, y si quieres sentirte parisino por un día, que es el sueño de todos, pues oye, la verdad, no comemos muchos macarons, yo como macarons cuando voy a eventos de moda, hay siempre hay de que, pero de que en casa de tus amigos y así, no es como que la gente dice, ay, traje macarons, trae pastelitos y así, y justamente al lado de mi casa hay una pastelería, que creo que tiene dos o tres sucursales, que se llama Michalak, que son unas cosas, o sea, deliciosas. Entonces, yo más bien recomendaría buscar, ya sea la típica, en pâtisserie, o sea, casi en todas las pâtisseries, la verdad, vas a encontrar cosas súper ricas, y no tan sobrevaluadas, como en la Dugue, que sí, que sí está rico, pero no es lo más típico, digamos, no es lo que la gente consume día a día. ¿Qué más comen los franceses? ¿Qué más nos recomiendas de platillos? Les puedo recomendar, o sea, como restaurante, o sea, siento que cuando estás turisteando, comes donde se te atraviesa, pero una buena señal de que un restaurante es típico, es que si el menú está escrito en un pizarroncito negro, con letritas blancas y a la mano, que básicamente no entiendes lo que dice, ese es un buen restaurante, porque si te dan un menú plastificado en inglés y español, y así, o sea, ya sabes que está hecho para los turistas, pero si no les importa si les consumes o no, es muy auténticamente francés. Ahora típica actitud, vale, muy bien. Sí, de que te llegan y te van a servir, así de trato casi aventado, tú veas en Francia. Y ay, qué fuerte acostumbrarse a eso, digo, como mexicana, ¿no te di shock hablando de eso? Muchísimo. Y sobre todo cuando regresas a México de vacaciones, señorita, ¿qué le traigo? Señorita, ¿qué le traigo? Y tú así de, ay, gracias, qué lindo. Y acostumbran a que te avienten el plato, ¿tú sí es cierto eso de Francia, que son así medio groseritos? Sí, de que señorita, señorita, y es de, estoy ocupada, ¿me estás viendo? O sea, ya sabes de que estoy hablando con esta persona, ahorita voy, ¿sí? O sea, pero así de, ¿por qué me molestaste? Ya, qué fuerte. Es que eso me hace un shock tan fuerte, yo no puedo entender que eso pasa en París, que es la ciudad más visitada, o sea, en México también pasa eso, en Cancún, ¿tú crees que no se hartan los de Cancún de recibir a todos los turistas? Y jamás son groseros. Sonrisan, por eso, por eso la verdad, tenemos la reputación bien ganada de, de, a, soportar turistas, con la sonrisa. A ver, ¿qué más, Gaby? ¿Qué más, qué platillos podemos comer? Ya nos dijiste el tip del restaurante, ¿qué otra cosita? Platillos, yo le recomiendo, pues la verdad que se animan a las cosas exóticas, porque, o sea, yo de que probé, ya sabes, el, una cosa, un platillo que se hace con la cabeza de vaca, que, aquí están todos de, wow, que probaste eso, y yo, o sea, en México tenemos tacos de cabeza, no, es como que estoy, wow, qué exótico, no, sabes, de que, ancas de rana, y todas las cosas, la verdad no se comen cotidianamente, pero, pruébenla, están súper ricas, y son cosas que no, que no comes, que no comemos en nuestros ranchos, digo, para eso viaja uno, para, para conocer cosas nuevas, y, me encanta el foie gras, les recomiendo que comen, que coman foie gras con mermelada, de, eso es un, se come mucho en navidad, pero, pero, se los recomiendo cuando, cuando vengan, foie gras con mermelada de higo, en un panecito, delicioso, es delicioso, y, échense unos dos o tres, porque, son muy engordativos, pero, pero es muy bueno, eh, qué más, les digo, pastelillos, todo lo que quieran, cuál es el, cuál es el, el postre más gustado por los parisinos, ¿qué es lo que más se comen los parisinos de postre? Ah, ¿qué será? Pues, hay una cosa, ay, no, 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 no tengo tanto en mente, quizás una pavlova, no me lo sé, ¿cómo se llama aquí? digo, sí, no me acuerdo si es una pavlova, pero es como, un postre que tiene merengue, y frutos rojos, y crema, o sea, es como súper ligero, pero crunchy, es delicioso, todo lo, igual, la verdad, todo lo que es de chocolate, siempre tiene su gran éxito, el mood de chocolate, y todas esas cosas, y los quesitos, ¿qué tal, Gaby? Ay, sabes que yo no sabía esto, pero bueno, cuando voy a cenar a casa de mis amigos, muy franceses, o a comer, comen, o sea, el queso es un tiempo antes del postre, o sea, llegas con tu sopa, o tu ensalada, tu plato principal, y luego, tú, pasas una charola de quesos en la mesa, entonces, cuando tú, ya acabas el plato principal, que dices, ay, ya no puedo más, ya, déme un chocolatito, y ya se acaba la comida, no, 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 te faltan los quesos, entonces, bueno, yo feliz, la verdad. Qué rico, quesitos, pero de todo ahí, hay unos muy feos que se ven así, de todos. O sea, la verdad, nunca, nunca voy a aprender todas las nombres de quesos que hay en este país, de azules, y, este queso viene de una región, de no sé qué, no sé qué, o sea, cada pueblo tiene su queso, básicamente. Guau, hay que comer mucho queso, entonces, y los postres, bueno, ya nos dijiste de la comida, a ver, y ahora hablando sobre el estilo de vida, pues, obviamente, pues, en la capital de la luz, tienes todo, pero tú que vives allá, cómo se divierte la gente, todo el mundo cree que a lo mejor en la moda, en los fashion weeks, o sea, pero además de los fashion weeks, qué otra cosa hace la gente, cómo se divierten los parisinos. Los parisinos son una cosa que les gusta más que nada, las terrazas, o sea, ellos pueden estar afuera a menos cuatro y nevando, van a ponerse una cobija en los pies, y un calentador arriba, pero van a estar afuera, así en una terraza fumando, y tomando una copita de vino, aunque les esté dando hipotermia. Oye, si es cierto, hablando, siento un paréntesis, si es cierto que todo el mundo en París fuma. Todo el mundo, es horrible, horrible. Yo cuando estaba en mi maestría, mis compañeritos, todos salían a fumar, y yo sola entro en el salón, así como, creo que saldré yo también, aunque estuviera, te digo, a menos dos grados, yo ahí parada, viendo cómo todos fumaban, si no, no iba a ser amigo nunca, porque todos fuman. El maestro dice, bueno, cinco minutos para fumar, y todos dicen, sí, sí, o sea, es la pausa de fumar, ya sabes, no es de ir al baño, es de fumar. Pero sí, o sea, todo el mundo, entonces, hacer un infierno como para la gente que no fuma, como yo, vivir en París, ni yo, o sea, es horrible. Cuando vas, cuando sales así de que a un bar y así, yo salía con una amiga, y obviamente vas a ligar y todo, y en el bar, o sea, en el área común del bar, nada, mi amiga se metía al fumar, o sea, un cuartito donde fuma, y salía de que, te presenta, no sé quién, ya no sé quién, ya no sé quién, ni yo, maldita, tengo que empezar a fumar para ligar. Qué fuerte, o sea, es que es todo un mundo, o sea, en realidad, la fumadera ahí en grande, en la calle, en todos lados, o sea, la gente siempre. Sí, ahorita con las máscaras, menos, bueno, ya no lo veo tanto en las calles, pero, pero sí, gracias a Dios, mi novio no fuma, porque si no, no sé qué. Ay, elegí, no hombre, pues te sacaste la lotería, porque yo creo que es uno, el uno por ciento, ¿no? O sea, sí, sí, es muy raro. Qué fuerte, entonces, les gustan las terrazas, les gusta mucho fumar, convivir, dices que en las casas de la gente, ¿qué más les gusta hacer? Ir a los museos, o qué hace un parisino, pues ahí que tienen todo. Irse de vacaciones, les encanta irse de París, o sea, en todos lados, donde, o sea, toda la gente con la que te encuentras, de que es muy, te digo, la moda, hay muchos eventos, y hablas mucho con los, con los PRs de las marcas, y la pregunta siempre es de, ¿y a dónde has ido de vacaciones? ¿A dónde vas a ir próximamente? O sea, la pregunta de todo el mundo es, ¿a dónde me recomiendas que me vaya? Ay, me quiero ir a tal lugar, ¿qué opinas? ¿Ya fuiste tú a tal lugar? O sea, todo, todo, todo es sobre las vacaciones, entonces, solo están pensando en las vacaciones, que se acaban de ir, o que se van a ir, o sea. Los turistas sueñan con vivir ahí, los que viven ahí sueñan con viajar. Sí. Órale. Oye, y hablando de cultura, costumbres y tradiciones, ¿qué cosas, qué costumbres, tradiciones te llaman la atención, de que te gusten o no te gusten? Costumbres, tradiciones, así como nosotros tenemos el Día de Muertos, y todo acá en México, ¿qué cositas de allá te llaman la atención, o no, te gustan, o no te gustan? Pues mira, la verdad, no son, no son muy, no son religiosos, en cuanto a tradiciones, o sea, en México siento que muchas de nuestras tradiciones, son muy, en torno a religión, y aquí son muy, muy laicos, pero, me encanta a mí todos, todos los, lo que es un poco, de la nación, del orgullo francés, o sea, el desfile del 14 de, de julio, que es su, su día, de la pastilla, o sea, su día festivo, me parece hermoso, y cuando pasan los avioncitos, sabes, y hacen el lumito, el color de la bandera, yo soy feliz, las, ¿cómo se dice? El espectáculo de fuegos, de fuegos artificiales, en la Torre Eiffel, o sea, eso puede parecer una cosa, súper de cliché, súper de turistas, pero no, o sea, está, miles de personas van a verlo, es hermoso, o sea, es mágico estar ahí, la verdad, es una cosa que, que, me ha escalofriado de acordarme, es muy, 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 muy bonita. Oye, aparte, me imagino que en dos días, la Torre Eiffel, los parisinos, porque todo el mundo va, y los turistas, es lo que menos va, me imagino, solamente cuando viene algún amigo, o alguien de visitar. Sí, yo no voy, al menos que, que literalmente, o sea, que voy a llevar a alguien, ya sabes, pero la verdad, a la fecha, o sea, cada que la veo, me emociono, y cada que brilla, porque cada hora, brilla, ya sabes, de que, tintinea, ¿sí? ¿normal? Sí, cada hora, a partir de que se oscurece, tintinea cada cinco minutos, cada hora, durante cinco minutos, ¿en la noche? Sí, o sea, yo todavía, es de que, paris, espero que nunca se me quite eso. No, espero que no, ahorita que dices eso, fíjate, una cosa que también, yo he notado cuando fui, y en las películas, que se graban en París, hay una cosa que a mí me llama la atención, y nunca lo, hasta ahorita, se oye mucho como sirenas de, de, de policía, es como un sonidito muy constante, eso, alucino yo, o sí, no, no, sí, sí hay bastante. ¿Por qué? O sea, porque tanto ese sonido, es muy repetitivo, y se escucha en todas las películas. Pues no sé, fíjate, nunca me lo he preguntado, como que lo aceptas, como uno de los ríos de la ciudad, y ya, o sea. Pero es algún, es muy constante, fíjate, o sea, es como constante, es como muy distintivo de ahí. Sí, no sé, fíjate, o sea, nunca, nunca he preguntado por qué, pero sí, hay bastante. Entonces, no estoy loca, más quería confirmar. Oye, y es una, París es una ciudad segura para las mujeres, o hay que tener, más que México, sí, pero siento que es como a todos lados, es un poco también de colonias y colonias, o sea, yo cuando llegué vivía en una colonia, no tan padre, o sea, había muy cerca de una estación de tren, y todo lo que es alrededor de estaciones de tren, es un poco peligrosón. Entonces, cuando regresaba en las noches, sí era de que afuera de mi casa, señor con la cucharita, ya sabes, haciendo, no sé qué droga sea, la que se fuma con la cucharita, así como, ay, qué miedo, o de que me siguió alguna vez un señor, y yo así de, con la bolsa y todo, pero bueno, nunca me ha pasado nada, gracias a Dios, pero, pero sí, siento que, o sea, igual, depende de la colonia y de todo. Más segura que México, sí, pero. Pero más segura que México, sí, o sea, digo, aquí yo, digo, en la mayoría de París, la verdad, yo he caminado en la madrugada a mi casa, y tranquilamente. Oye, y hablando de alojamiento, pues sabemos que París es una ciudad muy cara, tanto visitar como para vivir. Por el tema de los alojamientos. ¿Es cierto eso de que, pues todas las casas son chiquitas, y así súper como de cajita de zapato, Gaby? Sí, sí, y es horrible, es súper complicado encontrar, es un coco para todos, hasta para los parisinos, o sea, es de las cosas verdaderamente más difíciles que hay de mudarse a París. Yo, digo, te digo, vivía en esta, en esta colonia un poco feita, porque no, me quería mudar, y no encontraba, no encontraba, duré seis meses buscando, y ya me mudé por fin a una colonia que me gustaba mucho, pero viví en un estudio de 15 metros cuadrados. Quiero que te imagines lo que es 15 metros cuadrados, es minúsculo. Y viví ahí como tres años, o sea, te acostumbras, y ya, la verdad, no, no me quedé, sentía claustrofóbica, nada, mi cuarto en México es más grande que toda mi casa en París, y hasta el año pasado me mudé con mi novio, y encontramos que Eva, pues ya cooperando entre dos, ya encuentras algo más de este. Pero es muy caro, por ejemplo, dime cuánto dinero pagabas por el estudio, en esa zona, y ahora más o menos cuánto pagas, si no me quieres decir la cantidad de rangos de precio en euros. En, en, por el estudio, la verdad, tuve suerte, pagaba 650 euros, y eso era, o sea, cuando decía la gente, me decía, es muy barato. Al lado, pasé París, digo, ¿y por qué es que no era la zona tan fea? No, súper bonita, vivía, vivía en el 6, o sea, en frente del Bon Marché, que es un centro, una tienda departamental súper linda. Guau, sí, claro, guau. Sí. Entonces, qué suerte. Muchísima suerte. Y, y, ahorita, pagamos, dos mil euros. Dos mil euros mensuales. Cuarenta y tantos mil pesos, me dijeron, no, casi cincuenta, Dios mío. Pero, vives en una zona, pues con la vista que, que veías ahí, no, bueno. No, estamos, estamos en el, en el 6, igual, y la verdad, igual tuvimos muchísima suerte, porque tenemos una terraza, y eso es rarísimo en esta zona, y para los confinamientos que, o sea, justo nos mudamos, y un mes después hubo un confinamiento. Entonces, el hecho de poder salir, aunque sea a tu, a tu terraza y caminar, y estar en el sol. Y es imposible conseguir una terraza en Francia, o en París, me, me, me decía la otra chica que vive, que vive, que vive también en París, imposible, es mucha suerte. de suerte, o sea, fue, dijimos, vamos a buscar un depa, el primero que visitamos, el único que visitamos, primero y último. No, es que vean, vean ahí, bueno, les voy a poner ahí el final del podcast, para que sigan a Gabi en Instagram, y van a encontrar ahí, que subió su foto muy presumida, de tu terraza, que eres la envidia de todos los parisinos, y todos los mexicanos que vivimos acá. Increíble tu terraza. Oye, y bueno, del idioma ya hablamos, el clima de París, ¿cómo es el clima? Caluroso, lluvioso, nublado, ¿cómo es? El invierno, frío, lluvioso, y el verano, asquerosamente caliente, horrible, o sea, de que el verano pasado, llegamos a 42 grados, ¿sabes lo que es 42 grados? En una ciudad donde no hay aire acondicionado, o sea, horrible, de que, porque la gente, o sea, no tiene la cultura de aire acondicionado, porque esto es un calentamiento global, pues, o sea, antes no había, esto es una cosa de hace 10 años que empezó a aumentar la temperatura, entonces en las casas no era acondicionado, y por ley, ubicas los aires que pones en tu casa, y que sale básicamente por la ventana, un cubote así, bueno, por ley no puedes tener eso aquí, porque arruinas las fachadas de los edificios parisinos, entonces, o sea, tienes tu ventilador, abres las ventanas, te haces así, pero no, o sea, te mueres, la verdad, es muy, muy, muy duro el verano, y sobre todo si no te gusta el calor, a mí, el calor, yo no lo soporto, o sea, me pone muy mal humor, entonces, si se sufre, yo sufro más que el invierno, porque bueno, en invierno te pones un abrigo, pon la calefacción, y ya, todo está bien. Pero es difícil, este, te iba a decir, entonces, ¿cuál es el mes que tú sugieres visitar París, que no es un clima, ni como para, si somos turistas, no, pues el que vive ahí ya se queda y se aguanta, pero, por ejemplo, hablando de esto, si hay alguien que no se va a mudar, pero le interesa conocer, ¿qué fecha sería la ideal de visitar París? Que no esté ni caliente, ni muy caluros. Cuando invité a mis papás, por primera vez a conocer París, fue finales de abril, principios de mayo, porque todavía hay flores de la, o sea, de la primavera, y, y es súper bonito, todos los árboles están verdes, y está fresquito, de que 18, 20 grados, que bueno, si eres friolenta, te vas a poner un abrigo, pero, está soportable, puedes caminar, no llueve, entonces, yo diría a principios de mayo, punto. Porque en el verano debe haber muchísima gente insoportable, ¿no? Sí, justamente el verano, o sea, otra de las ventajas del sistema francés, por ley, tienes derecho a cinco semanas de vacaciones, entonces, 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 toda la gente las pide en agosto, o sea, el mes de agosto, básicamente, París no trabaja, o sea, Francia está cerrado, hay restaurantes, panaderías, así que cierran todo el mes de agosto. O sea, que agosto es el peor mes para ir a visitar, ir a París, porque todo el mundo está de vacaciones. Y hay muchísimos turistas, justamente, o sea, como que muchos turistas asiáticos y americanos, vienen en agosto, entonces los parisinos dicen, yo me escapo. Pero pues a los turistas no les conviene tanto, porque si muchas cosas están cerradas, pone lo turístico, sí, pero no todo, igual no lo disfrutas haciendo. O sea, están cerradas todas locales, así de que en colonias no turísticas, la gente se va, pues, y lo turístico está todo abierto, todo lleno. Entonces, también es un buen mes, porque tampoco, o sea, está tranquila la ciudad, entonces también, para un turista sí puede ser bueno. Sí, no te vas a perder de nada, digamos. De lo turístico, ok. Oye, y háblanos un poquito de la vestimenta, que además es tu área fuerte por la parte de moda. ¿Cómo? Dinos los mitos y realidad. ¿Realmente las parisinas todas son guapísimas, elegantísimas? ¿O nada más es durante el Fashion Week? ¿O nada más son algunas? ¿O cómo está el rollo ahí? No, la verdad es que sí tienen un estilazo increíble. O sea, yo salgo a calle todos los días y yo de, ¡Ah! Ese look, ese look, ese look. O sea, todas están bien vestidas siempre. Lo único que sí es que como que son muy, muy de uniforme, ya sabes, como que todas en verano se dicen igual, en invierno se dicen igual. O sea, sí es muy el mismo estilo y yo la verdad caigo en lo mismo, porque también es fácil de que se agarras en primavera todo el mundo con su trench, en verano todo el mundo con su vestidito y todo el mundo es igual, pero pues bien vestidas al final. Y, o sea, sí es algo que veo diferencia de haber vivido en Londres, que allá todo el mundo súper original, ves unos looks súper locos y así. Allí en París ves un poco lo mismo en todos lados, pero muy bien vestidas. O sea, son clásicas, bien vestidas, pero aburridas, en pocas palabras. Y los londinenses son muy disruptivos o son muy... locochones. Sí, locochones. ¿Ok? Y más originales. Porque a mí me decía la otra chica, la otra chica que ve en París, que por ejemplo en el invierno siempre andan de abrigo negro o abrigo camel y ya, o sea, no le cambian. ¿Sí es cierto eso? O de cuadritos. Sí, o sea, color, muy, muy colores, ¿cómo se dice? Sin estampados, o sea, esto básicamente mi suéter gris que traigo, o sea, muy básico, con unos, todo el mundo trae collarcitos dorados, y unos anillitos, y o sea, y ya se cuenta, es como, zapatos como que todos tienen el mismo, las mismas botas. Nada de disruptivas muy clásicas, pero le dan, oye, y se maquillan, se peinan, o andan así. No, todas andan con los pelos así, como que acaban de despertar, maquillaje para ellas es una pasada de rímel, y eso es cuando van a salir en la noche, ya sabes, o sea, nada, nada en la cara. O sea, la ropa sí, pero la cara no. No, ni el pelo, o sea, el pelo, como que te acabas de despertar, o sea, y no te has bañado el pelo en dos semanas. Oye, ¿y si se visten de marca, como todo el mundo pensamos aquí en Latinoamérica, que todas andan de Louis Vuitton, Saint Laurent, este, Chloe, todas esas marcas, o realmente, solamente un cierto segmento de la sociedad? cierto segmento, pero también es más común que en México, porque siento que aquí tenemos acceso a muchas ventas de descuentos, y así de marcas, de grandes marcas, o sea, como tú lo dijiste, es la ciudad de la moda, entonces, hay mucha gente que trabaja en la industria, y en la industria siempre tenemos de que, ay, la venta de prensa, la venta de empleados, la venta de no sé qué, entonces, al final de cuentas, te encuentras un vestido de Saint Laurent a precio, Sara. Entonces, es un poco más accesible, y pon tú que, que no tienes todo tu vestuario de Saint Laurent, pero si hay, o sea, si ves más piezas de diseñador en la calle. O sea, sí, o sea, de alguna manera, pues, se puede decir que para ellas andar de lujo, por las, todo lo que nos cuentas, es como para las mexicanas andar bestias de coach o de Michael Kors, no tan inalcanzable. Sí, también siento que tiene mucho que ver con la geografía, o sea, la verdad, son las marcas que están aquí accesibles, que aquí tienen sus oficinas, entonces, te digo, las ventas de empleados, pues, aquí les tocan, y, y, y sí, o sea, se usa mucho la compra de cosas vintage, entonces, vas y te compras una bolsa sonela usada, o sea, es muy común. Ay, qué increíble, pues, recomiendanos unos lugares donde sepas, a ver, tienditas que tú sabes que vas a comprar vintage, Cavi. Mira, en el, en el Le Marais, vas y caminas, y te topas, cada dos cuadras hay una tienda vintage, entonces, ahí es perfecto, Le Marais es una colonia de París, en el centro, y, si no, en vestiocolectif.fr, es un, es un website, de todas las cosas, ahí venden sus cosas usadas, entonces, qué increíble, te recomiendo. Oye, y, pero ya un poco más rápido, pero sí, vámonos ya, este, antes, antes de pasar a lo más rápido, me interesa mucho, Emily in Paris, la, la serie que causó sensación, ofensa entre los franceses, y, y como burla entre los americanos, que los americanos muy guau, ¿no? Pero los franceses, muchos ofendidos, otros les da risa, cuént, tú que vives allá, cuéntanos, qué tan, cuáles son las cositas que sí, son ciertas de las, o sea, sabemos que es una serie, es ficción, ¿no? Pero también es bueno saber que no nos podemos quedar con las ideas falsas, ¿no? Entonces, aunque sea una serie ficción, pues también, tú con tu experiencia, ¿qué es lo que tú rescatas que sí es cierto de la, de la realidad que refleja Emily in Paris con la que no es real? Pues justamente, eh, o sea, me tocó entrevistar para la Gasset a la chica en la cual se basaron para ser Emily in Paris. ¡Ay, cuéntame quién es! Es una neoyorquina, neoyorquina que se llama Rebeca Lepler, eh, que vive aquí en París hace como 14 años, y es súper simpática, súper, o sea, como Emily en el sentido, pues como una americana, muy, ¡ay, ya sabes! O sea, esa personalidad, eh, muy encantadora, pero justo, o sea, ella me contó de lo que la gente dice de que, ¡ay, eso no pasa, eso no es cierto! O sea, me pasó, entonces, sí pasa, y, y, o sea, hay muchos detalles que los parecinos les enojó, o sea, los franceses les enojó, pero que son muy ciertos, o sea, ¿cómo cuáles? La típica señora que te dice, o sea, que llegas y te preguntas, ¡ay, señorita, ¿me puedo ayudar con esto? No, no, no se puede, pero ¿por qué no? Así es, así es, señorita aquí, así es, Francia aquí, así se hace aquí, y tú de, ¡ay! despertó del, izquierdo, o sea, ¿qué más? Todo, sí, sí, o sea, justo los temas de que se quejan mucho, o sea, antes de decir esto, también lo que, lo que, llegar tarde a la oficina, irse a comer cuatro horas, es también, es cierto, eh, lo que sí, eh, no me gustó nada, es, es, la actitud del personaje de Emily, eh, de, como él quiere llegar a colonizar, ya sabes, o sea, es como, como si yo llegara con mi, con mi salsa Valentina en la bolsa, y les dijera, es, con Valentina sabe mejor todo, voy a ponerle su foie gras, y todos tienen que comer foie gras con Valentina, ¿sabes? Entonces, siento como que ella llegó muy, ¡ay, sí tienen que hacer las cosas! ¡Ay, es mejor si lo hacen así! ¡Es mejor si lo hacen así! Y como que no, eh, o sea, cuando llegas, yo creo, cuando llegas a un país, que te está recibiendo, que no es el tuyo, lo cortés, lo, 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 polite, educado, es, tratar de aprender de esta cultura, adaptarte, o sea, aunque no, no dejes de lado tu cultura, y tú estás orgullosa de ser, de, de donde seas, o sea, estás en otro lugar, digo, a lugar donde fuera, estás lo que vieres, ¿no? siento que eso es lo que, lo que más irritó a los franceses, respecto a la serie, pero sí tiene muchas, muchas cosas de pieza. Oye, y la vestimenta muy criticada, la gente dijeron, no es cierto, como se viste ella, no se visten los franceses, eso es súper cliché, y súper americano. Bueno, más bien como se viste ella, ella estaba viviendo como, como americana, entonces, siento que nadie se viste así, en el mundo, o sea, siento que el styling, ahí sí, medio falló, y como se viste su jefa, que te recuerdas que era, francesa, claro, sí, la Sylvie, o algo así, ella, o sea, muy sensual, y nadie se viste así tampoco, pero sí está más acercado, a la, siento que se inspiraron, en el, en el vestuario, Karine Rothfeld, que es una editora, muy famosa. Ah, sí, claro, creo que fue la editora de Bob Pérez. Exacto. Claro. Con sus, con sus falditas, de, de pencil, pegaditas a la rodilla, con sus tacones, y sus camisas abiertas, hasta, o sea, que se veía el bra y todo, y o sea, ella se viste así, la verdad, no mucha gente se viste así, pero digo, eso se me hizo, se me hizo más realista, que como se viste a Emily, que nadie se viste así en el mundo, este, sí fue un styling un poco, yo creo, y lo que he platicado con mis amigos de la industria, un poco, un fallo en el tal, pero, pero bueno, o sea, sí hubo bastantes cosas ciertas. Pero, y lo que más les molestó, lo que dices, que ella como que quería venir a colonizar Francia, fue lo que molestó a los franceses, pero realmente, por ejemplo, en la cultura laboral, así como aparece ahí, todo eso, las comidas, todo lo que ella refleja, lo que es bien difícil, que te corran, todo eso real. Súper cierto, o sea. Oye, yo digo que una cosa que sí les falló, es el tema del idioma, ahí ella muy fácil, todo el mundo, casi la mayoría habla inglés, y eso es una mentira. Ah, eso es una mentira total, o sea, total. Yo siento que, que los franceses tienen esta reputación, de que, de que si les preguntas algo en inglés, se van a ver, y se van a ir, y eso es un poco cierto, pero no es tanto porque, porque, o sea, en mi análisis cultural, yo siento que es porque les da pena, hablarte en inglés, porque ellos no saben hablar inglés. Entonces, como que te van a contestar con un acento, o sea, que ni tú vas a entender, de verdad, hablan muy mal inglés. Sí. Los que lo hablan, lo hablan muy mal. verdad. Prefieren hablarte en español, o sea, como que son más, receptivos, al idioma español. Sin tú, ya serán en español, van a hacer más un esfuerzo, que con el inglés. Con el inglés, sí es como que, le tienen un poco de, de tirria. Ok, pero fíjate que interesante, eso no me lo sabía, de lo que dices, del por qué, uno pensará que por sangrones, pero realmente, quizás es un tema de vergüenza, y nosotros lo tomamos, como por el lado sangro, y eso ahí la serie, se lo reflejabas, y yo dije, ay por Dios, casi nadie, si yo en la Torre Eiffel, me costó mucho trabajo, a darme a entender, ni en español, ni en inglés, y en el aeropuerto, en Air Friends, también dije, Dios mío, o sea, yo no lo podía creer, estaba frustradísima. Es un tema, la verdad, es tan, sí, yo pensaba también, que era de que, por orgullo de su idioma, lo que sea, no, les da pena, o sea, en mi trabajo, que supone que es, una industria internacional, o sea, la gente es de que, this is, this new collection, this is, o sea, de que, de verdad, se traban. Tal cual, horrible los franceses, perdón, muy feo el inglés. No, me dicen luego en francés, ay, qué pena, no me salía en inglés, qué bueno que hablas francés, y yo. Y tú, ay, por Dios, tengo cinco años aquí. Tú acá, Gaby, sacas tu francés. Oye, y hablando, ahora sí nos tenemos que ir un poco más rápido, pero, dinos si nos tuvieras que resumir, cuáles son las cosas que sí debes hacer si vives en París, y cuáles son las cosas que no debes hacer si vives en París, así como en checklist. Ah, como de lugares turísticos. No, 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 cosas que tú viviendo ahí, sí debes hacer viviendo en París, qué cosas no debes hacer si vives en París. Los do and don'ts, como dirían eso los gringos. Yo creo que sí debes hacer lo que comentamos ahorita con Emily en París. Trata de adaptarte, trata de aprender lo más que puedas de esa cultura. O sea, entiende que no estás en tu país y que no has, todas tienen que ser como tú estás acostumbrada a hacerlas, porque, pues, es otro lugar. La gente creció con costumbres diferentes, y tienes que entenderlos. Bueno, o sea, tú eres el que te tienes que adaptar. O sea, estás llegando a un lugar nuevo, y lo que sí es que tú aprovechas los atributos positivos de tu cultura. O sea, en el caso de yo como mexicana, yo sé que yo llego al lugar sonriendo y la gente es de que, ay, que estás de buen humor, y yo no, así estoy siempre. Yo soy mexicana, es que yo soy moi, yo soy... O sea, yo soy os tuyuj, siempre. En momentos de fiesta y así de que yo organizo, de que sí, vamos a shot, entonces ya sabes, o sea, como que ese tipo de cosas de que, la verdad, trabajan a tu favor. En momentos de trabajo, por ejemplo, los mexicanos somos bien cambiadores, y siempre sacamos, o sea, que para un francés, de que si tienes que hacer algo, no sé, un, dos, tres, y te cambian de orden los números, van a decir, pero, pero el tres está antes del dos. Ah, no, no, no se va a posible. Ah, no, 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 no me explicaron. No, no, no se va a posible. Y mexicanos es de que, ah, no, pero mira, entonces, si tú llegas aquí y, y sacas la casta, o sea, que literal. La creatividad y el ingenio mexicano, muy bien. Sí, exacto, y, y esas son cosas, o sea, que quieras que no se valoran, porque son complementos, son complementos que ellos no tienen, entonces, sí adaptarte y sí aprender, pero al mismo tiempo, aprovechar lo que tú, lo que tú aportas. Y disfrutar. Oye, y este, hablando también, eh, alguna web, asociación, qué página recomiendas para una persona que se muda a Francia, qué debería, o sobre todo a París, pues, qué es lo que debería, si conoces alguna asociación o página, Facebook o lo que sea, que la gente deba checar, que les pueda servir de, de información, es para ellos, cuando se mudan, pues, dinos. 100%, mexicanos en París, el grupo en Facebook, es una cosa maravillosa, o sea, es un grupo más activo, es una comunidad hermosa, de que, si dices, ay, este, tengo que traducir un documento, o sea, ayuda, te, 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 te recomiendan, ay, él es mi, él es mi compadre, yo, él te lo hace con descuento, ya sabes de que, es agradable, ay, qué padre, o dices, ay, tengo un antojo de pan de muerto, te taggean una panadería que hace pan de muerto, o sea, es súper bonito, amo esa comunidad. qué padre, oye, quiero una tortillita, ¿dónde? ¿alguna vez? Literal, o sea, yo, justamente hoy acabo de hacer mi shopping de cosas mexicanas, que descubrí, gracias, una tienda que descubrí, gracias a mexicanos en París, que venden tortillas, chamoy, salsa huichol, salsa valentina. ¡Guau! En París, oye, qué increíble, para que no extrañes, porque ahí ellos no comen chile, pero ni por error. Oye, Gabi, ¿y tú qué estatus tienes migratorio? ¿Ya eres residente? ¿Tienes permiso? Yo tengo un permiso de residencia, de trabajo, en el cual puedo ser freelance, pero no puedo ser salariada. Si quiero ser salariada, tengo que cambiar de permiso. Tengo este permiso por cuatro años, que se me vende en 2024, pero a partir de 2023, ya tengo derecho a aplicar a una residencia, o sea, a una naturalización. Entonces, ya en 2023, Dios mediante, empiezo ya mi proceso. ¡Qué padre! Oye, ¿qué es lo que más extrañas de México? Ay, mi familia, sin dudar, o sea, hablamos todos los días por WhatsApp, los extraño demasiado. Y después, yo diría que la cultura mexicana, o sea, en general, de que nuestra habilidad de reírnos de todo, como los franceses se quejan de todo, los mexicanos nos reímos de todo, y nunca me di tanto cuenta, como viviendo aquí, ya sabes, de que yo hablaba y me, no sé, ¿te ríes? Nos reímos de la muerte, nos reímos de la política, nos reímos de todo. De la desgracia. Se volvió el príncipe Philip, y yo viendo memes, y mi novio de, ¿por qué eso? Eso no va a ser, o sea, no hay que hacer bromas. Y yo, claro, no hacen bromas de todo nuestro país, o sea, no te preocupes. O sea. El shock tan fuerte, o sea, fíjate, todo lo opuesto. Me quejo de todo, me río de todo, o sea, antagónicos, casi, casi. Y literalmente, o sea, es así, o sea, es una generalización, yo digo, bastante justa, y las fiestas también, tenemos la fiesta mexicana. que ya se sientes aburrido. ¿Cómo se llama en el estilo? Oye, y cómo, si nos pudieras resumir, ¿cómo lo hiciste para ser competitiva en el mercado, este, allá en la moda en París, siendo latina? O sea, yo sabemos que te ayudó bastante el haber estudiado un máster allá, pues, pero, además del máster, ¿cómo lo hiciste para mantenerte y estar triunfando y tener tus proyectos? ¿Cuáles serían tus claves de éxito para mantenerte latina? Yo digo, yo creo que, muy fácil, es trabajar con, con mucho entusiasmo, o sea, que, que te digo, el mexicano es cambiador por, por naturaleza, pero siento que eso aquí no, no lo ven, o sea, cuando, cuando tú trabajas en algo que te apasiona, te da gusto trabajar, y, y aquí se les hace un poco hasta raro, ya sabes, de que ver a alguien que le cante trabajar, que trabaje con gusto, que trabaje duro, eso no, no es tan común, siento que es un poco cultural nuestro, entonces hay que aprovecharlo, y también, creo que es importante hasta cierto punto olvidarte que eres latina en el sentido en el que no te sientas como que menos que por ser latina, o sea, como que, ay, por ser latina no va a tratarme, ay, porque no hablo también francés, ya sabes, o sea, que trates de olvidarte lo más posible de ese prejuicio que de cierta forma es hacia ti misma, y, y te presentes como, ay, soy una abogada, no soy una abogada mexicana, no, soy una abogada, y ya, o sea, que, que dejes tu trabajo hablar por ti, y no, no te, no te claves tanto en, en eso, y, y claro, lo que, lo que ya hablamos de sonreír, y trabajar, y aportar. Oye, para ya hacer dos preguntas, la primera, ¿qué secreto te hubiera gustado que te contaran y que nadie te contó cuando te mudaste a París, que tú he dicho, si me hubieran dicho esto, mi vida hubiera sido más fácil, cuéntanos el secreto que nadie te contó y que te hubiera ayudado muchísimo a adaptarte más rápido a tu vida en París? Ay, yo creo que si alguien me explicara la burocracia hubiera estado fabuloso, este, también para el tema de las mudanzas, eh, literalmente, llegar, o sea, siento que las aplicaciones y así de, para mudar, para encontrar departamento cambian, cada dos, tres años, hay algo nuevo que todo mundo usa y que no te enteras a menos que estés viviendo aquí, entonces, o sea, haber llegado y preguntar ¿en qué aplicación encuentro casa? Porque buscaba en lugares donde no debía haber buscado y en páginas donde me llegaban proposiciones indecorosas en lugar de proposiciones. Ándale, mmm. Así que, que me dijeran dónde buscar Depa y, y una explicación un poco clara de cómo y dónde pagar mis impuestos, cómo y dónde el seguro social, cómo funciona, porque a la fecha siento que todavía no me queda tan claro. Compré, ahí está, una oportunidad de negocio por alguien que quiera mudarse a Francia y que sepa estos temas migratorios y ayudar a los expats a organizarse con eso, se van a hacer ricos ahí en París. Oye, y la última pregunta, ok, reciente, usted muda, si te vas a ir a París y a lo mejor todo el mundo te va a decir ve a Louvre, a la Torre Eiffel, pero además de esos lugares, o aún incluso como turista, pero si quieres ir más allá, ¿qué lugares recomiendas que la gente visite? Bueno, la verdad los clichés son clichés por una razón, ve a la Torre Eiffel porque está muy hermosa y a Louvre que está impresionante y para mí, con mi familia pude revisitar París como turista hace dos años y descubrí que las cosas que más disfrutaron son experiencias como por ejemplo tomar el pequeño barquito por la cena que ves un poco todo así los paisajes y así, o sea, el barquito te lleva y vas tomando fotos y vas viendo, vas apreciando y también la ópera, el edificio de la ópera Garnier que es una cosa impresionante por dentro y muchas veces la gente entra ahí por fuera y le da flojera entrar pero por dentro es una cosa de verdad preciosa, entonces les recomiendo muchísimo que vayan a la ópera, que caminen, caminar la verdad es, o sea, París es una ciudad para caminar, entonces que se vayan por colonias, el Montmartre que está atrás del Sacré-Cœur es una colonia súper linda con casitas, con subidas y bajadas, es súper cute, sino en el centro en Louvre está la Struiderie, la Place de la Concorde y toda esa zona o sea, súper amplia, súper, que tienes todas las vistas así que de un lado volteas y ves Notre Dame y volteas y ves a Torre Eiffel y ves, o sea, súper bonito y mi colonia que la verdad amo, amo y adoro que es Saint Germain de Pre, por aquí caminas y es súper bonita la colonia y está a dos pasos del Jardin de Luxembourg que es el parque más bonito de París. ¡No hombre! ¡Qué presumida Gaby! Porque vives en una muy buena zona. ¡Ay no! Fue un golpe de suerte la verdad. ¡Qué suerte tienes! La aprecio, la aprecio mucho. Oye Gaby, pues listo, nos podemos tardar cinco horas aquí felices pero por el tiempo del podcast ya tenemos que terminar pero te agradezco muchísimo tu plática, todo lo que nos comentaste, la verdad, los blancos y negros y los mitos y realidades de Vivir en Paris. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí y le doy con nosotros en Women Abroad. Gracias a ti, estuvo súper divertido. Yo también soy muy parlantina así que cuando quieras. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página www.wellum.com sección Women Who Spire y no te pierdas nuestro próximo episodio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!